¡Suscríbete al canal! Hay que llevarte a la cama. Lily, pensé que... ¿Quién es él? Cariño, ¿recuerdas a tu primo? Mi primo, Scott. Hola. No. Claro que sí, es hermano de la prima Judy. No me siento bien. Sí, tienes fiebre, Harvey. Ve a la cama. Y no le cuentes a tu padre sobre Scott, ¿sí? A él no le agrada. Calma, hijo. Pobre de ti. Pobre de ti. Es lo que no olvido. Ella dijo pobre de ti, pero nunca se interesaba por mí. ¿Y sabes qué viste? No, solo sabía que había algo raro. ¿Y a tu padre no le dijiste? Ella no quiso que le dijera. ¿Y confiaste en ella? Eso hice. Harvey, no creí decirte esto, pero estoy orgullosa. Necesitaste mucho valor para decirme todo. ¿No me abrazarás, o sí? Claro que no. Pero es lindo concluir una sesión con algo positivo. No me ar груzcó lo que no le dijiste. No me arruzó. 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 Hiç Researchercice. Oui, estás listo. No me arruzó.